Hoy realizaremos esta pequeña muñequita con limpia pipas. Si quieres aprender a realizarla, quédate conmigo. Comenzamos. Tomamos un limpia pipas y vamos a ir enrollando hasta formar un círculo. Enredamos 8 centímetros. Hacemos un doblez y damos vuelta. Cortamos. Y escondemos la punta. Tomamos el limpia pipas y damos una vuelta para formar los brazos. Cortamos para que nos quede de esta manera. Tomamos el limpia pipas blanco y damos vuelta. Cortamos y enseguida tomamos el limpia pipas verde. Damos vuelta de la misma manera y cortamos. Doblamos las puntas de las manos. Colocamos silicón y pegamos para que nos quede firme la cabeza. Ahora tomamos un lápiz y enredamos un limpia pipas. Para formar la falda de nuestra muñeca. Colocamos un limpia pipas. Cortamos. Lo colocamos en una superficie plana y presionamos para que nos quede de esta manera. Ahora tomamos las puntas y damos vuelta. Cortamos. Y doblamos la punta. Aquí en esta parte colocamos silicón y pegamos. Tomamos un trozo de limpia pipas de 8 centímetros. Y damos vuelta. Cortamos un poco. Y quemamos para formar un pequeño aro. Enseguida tomamos otro limpia pipas. Y hacemos otro círculo. Volteamos nuestra pieza. Y colocamos silicón. Ponemos la pieza que hicimos con el aro. De esta forma. Colocamos nuevamente silicón. Y pegamos. Presionando. Tomamos otro trozo de limpia pipas. Y les doblamos las puntas. Hacemos un doblez. Esto va a ser el cabello. Colocamos silicón en la cabeza. Y pegamos. Acomodamos. Posteriormente, pegamos los ojos. Y por último, haremos la boca. Con un marcador indeleble. Y la podemos utilizar como colgante. Colocamos un palito de brocheta. Para ponerlo en algún centro de mesa. O también como aretes. Y por último, colocamos un seguro para utilizarlo como distintivo. O para alguna presentación. O para alguna presentación. O 15 años. O en estas fiestas patrias. Espero les agrade. Esta manualidad. Comparte. Suscríbete. Espero sus comentarios. Y hasta pronto.